Pocos conceptos resultan tan familiares y fundamentales en el mundo contemporáneo como el de ciencia. Y es que son incontables las ocasiones en las que el saber científico ha ejercido protagonismo a través de libros, películas, documentales, tutorías y exposiciones tanto presenciales como virtuales en el curso de nuestras vidas. Asimismo, es bastante común escuchar una acotada distinción entre ciencia y filosofía, como si de dos términos independientes y contradictorios se trataran. Mientras el ámbito filosófico se limita a divagar por los parajes de la abstracción mental sin ofrecer soluciones prácticas a los problemas más importantes, la actividad científica se propone estudiar los hechos reales con el fin de mejorar el mundo mediante la tecnología. Por tanto, menos filósofos y más científicos. Alardearía a los cuatro vientos el más fehaciente e ingenuo cientificista. Y sí, discúlpeme el espectador esta satírica referencia. No obstante, si de algo no vacilaré en el resto de la disertación es precisamente demostrar cómo la ciencia no sólo es compatible, sino que encima bebe, depende y deriva de la filosofía. Damas y caballeros, mi cometido a lo largo del presente documental será esbozar de la manera más clara, sintética y concisa posible un esquema general del pensamiento, conocimiento y método científico. ¿Cuáles son las condiciones que esta clase de saber debe aunar? ¿Qué procedimiento habría que seguir para obtener verdades en la ciencia? ¿Cómo es la estructura de dicha metodología? Y más inquietante aún, ¿cuáles son los confines de lo que uno podría considerar como científico? Sin más preámbulos, demos comienzo al espectáculo. A grandes rasgos, la ciencia es el conjunto de conocimientos sistemáticos comprobables que estudian, explican y predicen los fenómenos sociales, artificiales y naturales. Desde los distintos tipos de seres vivos hasta la inmensa variedad de cuerpos celestes, pasando por el movimiento de las partículas, las propiedades de la materia, el funcionamiento del cerebro humano o las transformaciones geográficas acaecidas hace miles de millones de años. De ahí que la filosofía de la ciencia sea la rama que se ocupa de investigar el desarrollo, la evolución, el propósito, la fiabilidad y el alcance de la teoría y práctica científica. Previsiblemente, gran parte de la audiencia estará más o menos familiarizada con una especie de método empleado por plurales disciplinas científicas con miras a adquirir nuevos conocimientos. Así pues, ¿existe acaso una serie de pasos perfectamente repetibles, universales e inmutables a través de los cuales la humanidad va construyendo poco a poco el castillo del saber definitivo? Bueno, comencemos por el principio. La noción misma de método nos remite al griego métodos, cuyo significado es búsqueda, investigación e indagación. Este vocablo se compone del prefijo meta, que significa hacia, y odos, que significa vía o camino. Por lo tanto, un método consiste esencialmente en la manera de proceder racional que tiene por objeto lograr un fin determinado, no solo escogiendo los medios convenientes para ello, sino también poniéndolos en práctica a través de una serie de normas y según un orden adecuado, deliberado y consecuente. Sin ir más lejos, ¿cuáles serían tus expectativas si un experto en filología inglesa te presentara un método para mejorar tu inglés? Desde luego, lo último que querrías y esperarías es que dichos sistemas tuviera estructurado para aprender francés, alemán o chino. O peor aún, que tu profesor fuese incapaz de pronunciar correctamente las palabras más comunes del idioma. Puesto en términos más abstractos, es menester una estructura lo suficientemente articulada, coherente y adecuada a las necesidades particulares de cada alumno, así como un profesional que cuente con los recursos físicos y habilidades mentales necesarias en aras de maximizar la probabilidad de que el alumnado cumpla con su objetivo, aumentar su nivel de inglés. Análogamente, ¿cuál sería la finalidad del método científico? Parece lógico, hacer ciencia. Es decir, dar con, cito otra vez su definición, nuevos conocimientos sistemáticos comprobables que estudian, explican y predicen los fenómenos sociales, artificiales y naturales. ¿Y qué herramientas se encuentran a disposición de los hacedores de ciencia? Esto es, los científicos. Pues eso es justamente lo que voy a explicar en el resto del vídeo. Bien, hemos de remontarnos al siglo IV a.C. para encontrar el primer tratado sistemático sobre la naturaleza de la investigación científica en la tradición occidental, a saber, los analíticos anteriores y posteriores de Aristóteles. Su punto de partida es la observación pasiva y cuidadosa de los fenómenos naturales. Eso sí, ¿bastaría simplemente con registrar los hechos observados? No. Según el filósofo Stagirita, la ciencia o episteme consistía en un conjunto de conocimientos debidamente ordenados y expuestos, tal y como hizo él mismo con su extensa clasificación y descripción taxonómica de animales y plantas. Pero eso no es todo. Además de observar, clasificar y definir, la metodología epistémica requeriría la comprensión y el uso de una lógica de razonamiento para inferir más allá de lo que uno conoce por observación. Es aquí donde entran en juego procesos cognitivos como la analogía y DEST, la relación entre dos cosas distintas dada una semejanza entre ellas, la predicción y DEST, el pronóstico de un evento con base en hechos pasados y creencias presentes, o la inducción, y DEST, la elaboración de un juicio o proposición universal a partir de la observación y análisis de hechos y juicios particulares. Con respecto al último, véanse los ejemplos siguientes. Todos los cuervos avistados hasta el momento son negros. Por lo tanto, todos los cuervos son negros. O, no se tiene constancia de ningún ser humano que haya superado a la muerte. Por ende, el ser humano es mortal. En efecto, la inducción es el proceso contrario a la deducción. Y DEST, la inferencia de juicios y hechos concretos a partir de afirmaciones o leyes generales. Verbigracia, todos los cuervos son negros. Ergo, ningún cuervo es blanco y todos los cuervos de este parque natural son negros. O, todos los hombres son mortales y Sócrates es un hombre. Ergo, Sócrates es mortal. Estas vías de razonamiento son tan elementales que persisten a día de hoy como piezas clave del método científico. Y por descontado, puedes profundizar en ellas en el documental de empirismo versus racionalismo. Unos cuantos siglos más tarde, Andrónico de Roda recopiló el sistema aristotélico bajo un título que no recibiría hasta el medioevo, Organon. En lo que el oyente guarda este término en su memoria para rescatarlo más tarde, me corresponde proseguir con el siguiente gran salto digno de miramiento, la revolución científica. Y es que el marco de la modernidad de los siglos XVI y XVII protagonizó sustanciales avances tanto las explicaciones del funcionamiento mecánico, biológico y médico del mundo natural, como la reflexión sobre las nuevas técnicas y esquemas de pensamiento que abrieron las puertas a dichos cambios revolucionarios. En el año 1543, el matemático y astrónomo Nicolás Copérnico planteó la teoría heliocéntrica en contraposición a la teoría geocéntrica. Grosso modo, su modelo establece que el Sol, y no la Tierra, como se creía en ese momento, se ubica en el centro del universo. Deshaciando las autoridades eclesiásticas, él propuso que es nuestro planeta el que gira alrededor de un astro mucho más grande. Y a sabiendas de que las nociones del científico polaco-prusiano estaban ganando aceptación, la Iglesia trató de impedir por todos los medios su difusión. Tras hacerse eco del llamado giro copernicano, Galileo Galilei combinó exitosamente la técnica artesanal con el razonamiento lógico-matemático desarrollado por los griegos y la escolástica medieval para dar con un no deseñable número de hallazgos. Para ser más específicos, él comprimió en proposiciones los diversos fenómenos observados utilizando un razonamiento inductivo. Repito, inducir significa extraer principios generales partiendo de un cuerpo de observaciones concretas, o sea, inferir desde lo particular hacia lo universal. Para empezar, el eminente físico y astrónomo italiano se valió tanto de datos repetibles y ordenados bajo principios matemáticos como de utensilios como las lentes, los astrolabios y las bombas para formular leyes sobre el péndulo, la caída de los cuerpos y el movimiento de los proyectiles. Además, Galileo realizó varios postulados sobre las fases lunares y, por si no fuera suficiente, descubrió cuatro satélites en Júpiter, las manchas solares y la Vía Láctea. Para entonces, la física ya había alcanzado el estatus de modelo de ciencia. Sin embargo, quedaría todavía pendiente una batería de aportes filosóficos y metodológicos que sentarían las bases científicas de los próximos años. Por un lado, uno de los críticos más importantes del enfoque aristotélicotomista es el escritor, abogado y filósofo inglés Francis Bacon. Su veredicto estaba claro. La lógica del órgano aristotélico constituye un buen punto de partida, pero necesitamos uno nuevo. ¿Y qué hizo el autor en 1620? Pues publicar el Novum Organum, obra que aborda la dinámica del procedimiento técnico-científico en pos del dominio humano sobre la naturaleza. No, ya no valdría con ejercer cualquier tipo de observación, clasificación y descripción, sino que será necesario observar atenta, paciente, estratégica y activamente los fenómenos naturales, teniendo en cuenta ciertos errores sistemáticos que puedan sesgar la toma de contacto del sujeto observador con el mundo, y aplicar instrumentos experimentales que moldeen los datos recopilados mediante la experiencia sensible para llegar a la conclusión más razonable por inducción. A modo de síntesis, el modelo inductivista beiconiano se resume en observar sistemáticamente la naturaleza, proponer una ley modesta que generalice un patrón observado de los casos examinados, realizar más observaciones que confirmen a aquella, y a la postre, proponer otra ley modestamente más amplia para confirmarla con más observaciones mientras se van descartando las que no hayan sido confirmadas. Una vez los científicos se consigan liberar de sus ideas y teorías preconcebidas, argumentaría Francis, descubrirán gradualmente la estructura causal y material de la naturaleza. Por otro lado, otra de las mentes que más se preocupó por el método científico fue el filósofo y matemático francés René Descartes. El año 1637 vio nacer a su célebre obra titulada Discurso del método para conducir bien la propia razón y buscar la verdad en las ciencias. Por ejemplo, dos de las reglas que él puso en práctica en sus análisis lógicos, geométricos y algebraicos cuya trascendencia es a todas luces visible, son, cito textualmente, dividir cada uno de los problemas difíciles que examinare en tantas partes como fuere posible y en cuantas requiriese su mejor solución, y no admitir jamás cosa alguna como verdadera sin haber conocido con evidencia que así era. Con respecto al último punto, el pensador considera esencial que el espíritu se vacíe de opiniones infundadas y falsos supuestos a través de la denominada duda metódica. Bien, ¿qué quiere decir dudar metódicamente? Con objeto de arribar a la verdad absoluta, él se decantó por someter todas y cada una de sus ideas y creencias a tela de juicio para dar crédito únicamente al conocimiento indubitable. ¿De qué cosas puedo estar completamente seguro? Se preguntó el filósofo. Sin perjuicio de su inicial desestimación por la tan entonces laureada experiencia sensible, esto es, la recopilación de información por medio de los sentidos y los instrumentos que potencian su alcance, dicha actitud crítica y escéptica respecto a la veracidad del saber es fundamental en el método científico contemporáneo. A pesar de que el pensamiento de Bacon y Descartes reflejara notables diferencias, ambos compartirían la misma ambición tanto por el rechazo ante los prejuicios como por la confección de una metodología para aumentar e integrar el conocimiento de las ciencias naturales. Con todo, el grueso de la atención por parte de los historiadores de la ciencia lo ha recibido el prominente físico y matemático Isaac Newton. En sus principios matemáticos de la filosofía natural, él articuló la ley de la gravitación universal y estableció las bases de la mecánica clásica mediante las leyes que llevan su nombre. Y, por cierto, de cuyos principios se podían deducir las leyes galileanas y keplerianas. Llegados a este punto, el triunfo del inductivismo parecía total. Con pleno convencimiento de que su teoría estaba apoyada por hechos y sólo hechos, Newton dejaría en su lista de prescripciones metodológicas el famoso aforismo hipótesis non-fingo, comúnmente traducido como no planteo suposiciones. No obstante, la historia de la ciencia estaría aún lejos de concluir. Y es que las revoluciones de la física cuántica y relativista que tuvieron lugar a principios del siglo XX provocaron un profundo impacto en la metodología científica. De suerte que los pilares conceptuales de la teoría de la relatividad y de la mecánica cuántica mostraron la revocabilidad de las intuiciones hasta entonces seguras sobre el espacio, el tiempo, el movimiento y los cuerpos. En otras palabras, algunas inspecciones empíricas contradecían afirmaciones newtonianas sustentadas con un número finito de observaciones. Por consiguiente, se empezó a plantear la posibilidad de que la certeza del conocimiento sobre el mundo natural fuera inalcanzable, y en su lugar, se abogaba cada vez más por un empirismo renovado que hiciera la ciencia falible, pero todavía racionalmente justificable. A raíz de todo ello, se suele considerar que la filosofía de la ciencia alcanzó su edad adulta a finales de la década de los años 20 con la aparición del Círculo de Viena. Un organismo científico y filosófico en el que se encuadró un nutrido grupo de filósofos como Moritz Schlich y Dest, su padre fundador, Kurt Goodell, Hans Reichenbach, Karl Hempel o Rudolf Carnap y Dest, su líder, continuador y autor de la obra La estructura lógica del mundo. En líneas muy generales, el positivismo lógico expuesto en su libro acepta como significativos sólo los enunciados comprobables, hora empírica, hora analíticamente, y por aplicación directa, rechaza taxativamente las interpretaciones metafísicas. Antes bien, las asunciones de carácter empirista y Dest, hay datos puros sin ningún tipo de interpretación ni elaboración, y las de carácter positivista y Dest, la ciencia debe utilizar un lenguaje observacional exento de teoría, son especialmente criticadas por los principales filósofos de la ciencia desde hace varias décadas. De hecho, el propio Carnap reconocería posteriormente que, a senso estricto, el verificacionismo resultaba demasiado limitante. Sin embargo, esta corriente ejerció un dominio casi absoluto en la filosofía de la ciencia de aquella época, y por supuesto, dejó como legado de concepción heredada temáticas clave como la puesta a prueba de las teorías, el concepto de explicación científica o la unidad de la ciencia. Durante los siglos XIX y XX, el inductivismo sucumbió paulatinamente ante el hipotético deductivismo, el punto de partida estándar que respalda la lógica de confirmación. Esencialmente, las fases del modelo hipotético deductivo son las siguientes. Observar un hecho o fenómeno natural, crear una hipótesis para explicar dicho evento, inferir las consecuencias o implicaciones más elementales de dicha suposición, y aceptar o refutar los enunciados deducidos comparándolos con la experiencia. Así pues, esta metodología obliga a combinar la reflexión racional en los pasos 2 y 3 con la observación empírica en los pasos 1 y 4. El científico da comienzo con un proceso inductivo en la observación, sigue con uno deductivo en el planteamiento y desarrollo de las hipótesis, y por último, vuelva a la inducción a fin de verificar sus conclusiones. Habida cuenta de ello, estamos por fin ante, abro comillas, el método científico. Dada la amplitud de áreas que la ciencia podría abarcar, me gustaría discernir entre los enfoques empleados en sus tres disciplinas principales. En primer lugar, las ciencias formales son aquellas que estudian los objetos abstractos y lenguajes formales, es decir, las que no se centran directamente en los fenómenos empíricos, véanse, la lógica, las matemáticas y las ciencias de la computación. Al no estar basadas en la experiencia y observación de los hechos, no es de extrañar que el método deductivo, en contraste con el inductivo y el abductivo, sea su técnica por antonomasia. En segundo lugar, las ciencias naturales son aquellas que estudian la naturaleza, con lo cual sí están basadas en la experiencia y observación de los fenómenos que en ella acaecen. Véanse, la física, la química, la biología, la astronomía, la geología, etc. Y en tercer lugar, las ciencias sociales y humanas son aquellas que estudian tanto el comportamiento humano como los fenómenos sociales. Véanse, la sociología, la psicología, la economía o la historia. De ahí que la principal metodología de los dos últimos tipos sea la empírico-analítica. Por ende, es hora de mostrar el elefante en la habitación. No existe un método científico exclusivo y universal, sino una multiplicidad de enfoques metodológicos o metodologías de la investigación científica que, por fines divulgativos, se suelen unificar y explicar bajo un único método. Desde el hipotético-deductivo hasta el empírico-analítico, pasando por el inductivismo, el deductivismo, el contraste de significatividad, el estudio-caso, el metanálisis y un largo etc. Convencionalmente, se entiende que este modelo simplificado consta al menos de 8 etapas básicas, aunque hay diversos esquemas que las disminuyen a 5 o las aumentan a 14, dependiendo de qué tanto reduzcamos o diversifiquemos el esquema general. Asimismo, el orden elegido para nombrar y describir cada fase puede variar dependiendo del tipo de ciencia y su objeto de estudio en cuestión. Vamos allá. En primer lugar, la observación consiste en la adquisición activa y crítica de datos sobre un determinado fenómeno empírico. Dicha recolección no se limita a la vista, sino que además se emplean el resto de los sentidos en conjunción con una serie de instrumentos y técnicas de medición para agudizar y precisar la captación. Un ejemplo de esta etapa serían las observaciones constantes y sistematizadas que se llevan a cabo en los observatorios astronómicos con ayuda de telescopios o en los laboratorios con ayuda de microscopios. Una vez se haya observado un fenómeno de forma cuidadosa, debida y completa, el equipo de investigación estará colocado en una mejor posición para plantearse diversas cuestiones sobre sus causas, relaciones y funcionamiento, sin perjuicio de que haya ocasiones en las que el planteamiento de una pregunta preceda el propio acto de observar. He aquí el denominado principio de objetividad. Entre las diversas formas de las que uno dispone para examinar la realidad, la más objetiva es la que menos altera la propia observación. De esta manera, sujeto y objeto se independizarían al máximo, aumentando consigo la facilidad con la que el conocimiento científico se transmite de una mente a otra. Bien conoce el espectador que frecuenta este canal la amplia constelación de distorsiones cognitivas que podrían obstaculizar al rigor científico y el pensamiento crítico. Por ejemplo, será de suma importancia que el investigador no caiga en las garras del sesgo de confirmación. La propensión a buscar, favorecer y recordar información que confirme sus propias ideas y creencias, así como ignorar, tergiversar o infravalorar las fuentes que deniegan sus convicciones actuales. Eso sí, cosa distinta sería pretender eliminar todo rasgo de subjetividad observacional con vistas a alcanzar una supuesta imparcialidad epistémica absoluta, sea lo que ello fuere. A luz de este apunte, el filósofo estadounidense Northwood Russell Hanson propuso que toda observación está conceptualmente cargada, o sea, que no existe una mirada pura, neutra ni descargada de teoría que capte las cosas tal y como son. Dado que nos acercamos a los fenómenos del mundo desde la perspectiva concreta que provee cada marco de investigación y modelo teórico, observar es en mayor o menor medida interpretar. Frente a un mismo objeto, dos enfoques distintos pueden arrojar conclusiones diferentes. Un caso bastante intuitivo es el de la ilustración del pato-conejo comentada por Ludwig Wittgenstein en sus investigaciones filosóficas. Claro, ¿es posible dar cuenta de todos los hechos y fenómenos desde todas las perspectivas posibles? En segundo lugar, la formación de hipótesis consiste en la elaboración de suposiciones cuya finalidad es explicar uno o varios fenómenos con base en las observaciones realizadas. Ahora bien, estos enunciados se adoptan transitoriamente como verdaderos mientras se contrasta su veracidad. El término deviene del vocablo griego hipótesis y, al mismo tiempo, este último deriva del verbo hipotitemi, que literalmente significa poner debajo propuesta y suposición. El filósofo de la ciencia Karl Hempel afirmó que las hipótesis son conjeturas felices sobre las conexiones que se establecen entre los fenómenos que estudiamos. ¿Y por qué? Pues porque la actividad de hipotetizar no es suficiente para extraer conocimiento científico. En adición, será menester corroborar las afirmaciones realizadas con la evidencia. ¿Y qué clase de evidencia? En el caso de las ciencias naturales y humanas, empírica. Y en el de las ciencias formales, analítica. Por ende, no ha de pasarse por alto que se trata de propuestas provisionales que podrían perfectamente ser desechadas o reformuladas. He aquí algunos ejemplos de hipótesis tanto particulares como generales. Dejar de consumir grandes cantidades de alcohol durante un año podría revertir los daños cognitivos causados por su ingesta hasta en un 40%. La lectura eficiente propicia que los niños desarrollen sus capacidades para comunicarse a través de la lengua hablada y escrita. O la aplicación de la inteligencia artificial a través de la creatividad computacional acabará sustituyendo parcialmente al ser humano en la producción artística musical. En tercer lugar, la experimentación consiste en la reproducción controlada de las circunstancias en las que se manifiesta o acontece cierto fenómeno. Para ello, es menester eliminar e introducir aquellas variables que puedan influir en él de forma directa o indirecta. En condiciones ideales de observación, el objetivo de este método es usualmente comprobar o refutar si y en qué medida se cumplen una o varias de las hipótesis formuladas para conformar una posterior ley. Y DEST, una proposición compacta que afirma de forma matemática o lingüística una relación constante entre dos o más variables, factores, eventos u objetos. O teoría. Y DEST, un cuerpo de conceptos, leyes e hipótesis obtenidas a partir de la observación y experimentación que explican de forma concisa, coherente, sistemática y predictiva uno o varios fenómenos. A modo de ilustración, podríamos destacar el famoso experimento de la refracción de la luz blanca confeccionado por Isaac Newton. Al hacer pasar la luz que entraba por un agujero de una ventana a través de un prisma, el físico inglés consiguió reflejar en la pared un espectro multicromático. Gracias a esta idea tan original, él demostró que la luz blanca es en realidad una combinación de los colores del espectro visible, y no un color puro que produce el resto cuando se le aplica algún tipo de modificación. Aún así, el proceso experimental no siempre se da conforme a los planes previamente establecidos. Un gran porcentaje de hallazgos científicos albergan un gran componente de casualidad. Verbigracia, el descubrimiento occidental de la penicilina por el médico escocés Alexander Fleming, se dio cuando el moque proliferó en su placa de Petri mientras él estaba de vacaciones mató a las bacterias estafilococo. Y las irregularidades registradas en la órbita de Urano por Urbán Leberrier constituyeron un indicio que le llevó a confirmar la existencia del planeta Neptuno. En cuarto lugar, la medición consiste en la cuantificación de los atributos o cualidades de un fenómeno u objeto de estudio estableciendo una unidad de medida como referencia. A partir del siglo XVIII, los desarrollos progresaron hacia estándares unificados y ampliamente aceptados que dieron lugar al sistema internacional de unidades. Las siete unidades básicas son una combinación matemática de las medidas físicas. Segundo, metro, kilogramo, amperio, kelvin, mol y candela. Algunos instrumentos empleados en la medición son los termómetros, los espectroscopios, los centímetros e incluso los aceleradores de partículas. Sin embargo, las mediciones pueden tener múltiples niveles que incluirían escalas nominales, ordinales, de intervalo y de razón en ciencias formales como la estadística y en ciencias empíricas como la psicología. Un singular ejemplo de esta fase sería la medición del radio de la Tierra realizada por el matemático griego Eras Tostanes en la Antigüedad Clásica. El polímata diseñó un método para calcular el diámetro de la esfera terrestre con sólo dos datos. El ángulo de incidencia del sol en Alejandría durante el solsticio de verano, el cual es el mismo que la sección de circunferencia que define esta ciudad con Siena y la distancia entre ambas ciudades. Producto de esta combinación tan atractiva, es muy común que multitud de personas se tomen la licencia de proclamar por doquier que las verdades científicas son garantes perfectos, irrefutables, inequívocos y permanentes de la realidad, sin tan siquiera poner en tela de juicio qué quieren decir exactamente con realidad. Nada más escuchar las palabras mágicas está científicamente probado. Al término de un anuncio de televisión, nos da la impresión de que, a partir de entonces, poner el cerebro en modo off sin renunciar a un mísero ápice de nuestra capacidad crítica está permitido. No, la ciencia no es comparable a un castillo de conocimiento verdadero inmutable. Más bien, se asemejaría más a un circo itinerante, pues tanto las distintas teorías científicas como los enfoques metodológicos se encuentran en constante cambio y, en suma, están sujetas a todo tipo de críticas y objeciones. En quinto lugar, la falsabilidad, falsación o refutabilidad empírica consiste en la propiedad que tiene una hipótesis, tesis o teoría para ser refutada, a saber, de ser sometida a potenciales pruebas que la contradigan. Es aquí donde me corresponde presentar a uno de los filósofos de la ciencia más importantes del siglo XX, Karl Popper. En síntesis, el falsacionismo popperiano es una teoría sobre el método científico basada en la concepción de la ciencia como un sistema de conjeturas y refutaciones. De acuerdo, ¿qué quiere decir esto? Según este enfoque, una hipótesis o teoría científica es un enunciado de carácter universal cuya verdad no puede demostrarse, porque ninguna serie limitada de observaciones junto con su respectivo procedimiento inductivo puede establecer la confirmación de una hipótesis. Llevando a sus últimas consecuencias la crítica esbozada por el filósofo escocés David Hume, Popper justificó que la inducción no es más que una ficción. Dado que no hay ningún conocimiento estrictamente irrefutable, las conjeturas no pueden ser inferidas de enunciados observacionales, sino que se deducen o extraen desde un horizonte de expectativas. No obstante, su falsedad sí podría determinarse mediante el escrutinio, la refutación y la revisión de la comunidad científica. Por un lado, las deducciones y demostraciones de las ciencias formales generan pruebas únicamente dentro del marco del sistema definido por varios axiomas y reglas de inferencia. Por otro lado, la verificación en las ciencias empíricas no es posible, pues lo máximo a lo que se podría aspirar es a la no refutabilidad. Un ejemplo muy simple de falsación podría ser el siguiente. Frente a la hipótesis todos los cisnes son blancos, bastaría encontrar un único ejemplar de otro color como contraejemplo para demostrar su falsedad. Análogamente, hubo un tiempo en el que se pensaba que el huevo subía el colesterol y que la grasa era el principal causante del aumento de peso. Pero los estudios más vanguardistas ya han desmentido y puntualizado tales afirmaciones. Claro, este es un problema fundamental del estatus de la ciencia. ¿Qué es un raciocinio experimental sobre hechos o existencia dado número finito de observaciones? Con arreglo lo mencionado, el profesor austriaco introdujo la noción de corroboración como un indicador de supervivencia de una teoría o hipótesis a exámenes anteriores, sin implicar con ello que esta medida sea equivalente a la probabilidad de que aquellas sean ciertas. Con todo, el mismo Popper era consciente de las limitaciones de la falsabilidad estricta en contraste con la práctica. Su argumento teórico contradice la realidad de la construcción de la ciencia, ya que las teorías no suelen derrumbarse por una sola réplica o un experimento crucial que las contradiga. Normalmente, se recurre a aceptar anomalías o se generan hipótesis ad hoc a medida que se construyen nuevos conocimientos. Eso sí, la implementación de este procedimiento fue francamente útil para sortear las limitaciones y problemáticas que suponen otras narrativas filosóficas del pasado y, en última instancia, empezar a demarcar la producción científica de los enunciados pseudocientíficos y acientíficos. En esto se basa precisamente el denominado principio dialéctico. Entre todas las maneras de representar la realidad, la más dialéctica es la que más se arriesga entrar en conflicto con ella. En la ciencia, la dialéctica entre teoría y experiencia, entre conocimiento y realidad, entre saber y ocurrir, genera dos tipos de paradojas. Por un lado, las paradojas de contradicción, esto es, la experiencia sugiere a y la teoría no a. Por otro lado, las paradojas de incompletitud, esto es, la experiencia sugiere a y la teoría no sugiere ni a ni no a. En virtud de este principio, la ciencia tiende a ser coherente y completa, mas la verdad científica está necesariamente sujeta al cambio. Sí, voy a proporcionar una serie de ejemplos prácticos para desarrollar mejor este punto. La proposición, mañana lloverá o no lloverá a las seis en punto en Madrid, es tautológica, o sea, absolutamente verdadera, ya que alguna de las dos cosas efectivamente ocurrirá. En pero, ¿es acaso una verdad científica? Pues no, porque no se arriesga a ser desmentida. Por su parte, algunos campos como la astrología, el psicoanálisis o el creacionismo son considerados pseudociencias por Karl debido a la metafísica especulativa de su argumentario y, sobre todo, la imposibilidad de comprobarse empíricamente. Todo sea dicho, el falsacionismo es de por sí insuficiente para resolver todas las cuestiones concernientes al problema de la demarcación. En sexto lugar, la reproductibilidad consiste en la propiedad de los ensayos o experimentos para ser replicados por otros integrantes de la comunidad científica en busca de resultados más consistentes o, en su defecto, posibles anomalías. En este sentido, dicha recreación debe ser lo más exacta posible, aunque no por ello idéntica estrictamente hablando. Verbigracia, un estudio llevado a cabo en España, vinculó la adherencia a la dieta mediterránea con un menor riesgo cardiovascular y, con miras a comprobar sus conclusiones, se reprodujo en países como Estados Unidos y Australia con resultados consistentes. Seguramente hayas oído hablar de otras recreaciones bastante conocidas en el mundo de la ciencia. Los nuevos estudios del genoma humano ampliaron los hallazgos del proyecto original, los experimentos de la doble rendija han cumplido las predicciones de la física cuántica con distintos tipos de partículas y las investigaciones de la vacuna contra la influenza corroboraron su eficacia en diferentes poblaciones. En años más recientes, fracasos reiterados en la reproducción de experimentos han dado lugar a una crisis de replicación en algunas ciencias como la medicina, la biología, la astronomía, la economía o la psicología. En séptimo lugar, la revisión por pares consiste en una evaluación coordinada donde los resultados y conclusiones de una determinada investigación, ya sean sus escritos o labor experimental, son sometidas a escrutinio por parte de un grupo de especialistas. En relación con esta etapa, sería pertinente señalar el requisito de imparcialidad y credibilidad. Los expertos que habrían de evaluar la investigación no podrán a su vez estar trabajando en ella. Claro, es evidente que asegurar la calidad, rigurosidad y objetividad del trabajo en cuestión requiere que sean unos miembros externos al grupo los que sometan a aquel a un posterior examen. Esta revisión funciona como una autorregulación tanto de la ciencia como de su comunidad, aunque no es una práctica libre de errores. Y en octavo y último lugar, la publicación es el medio o canal que posibilita la comunicación entre la comunidad científica en pos de mantener un flujo constante de información al respecto de hallazgos significativos o trascendentes que puedan suscitarse en las distintas disciplinas científicas. Por descontado, el hecho de publicar un artículo no significa que su contenido ya no pueda volver a evaluarse, que no tenga sentido ejercer un debate en torno al mismo, ni muchísimo menos que conste como un conocimiento absoluto e inamovible. El formato de publicación ha ido cambiando con el transcurso temporal, desde el tratado en las épocas de Galileo y Newton hasta artículos científicos y revistas especializadas en la actualidad. Como paso extra, podríamos mencionar a la divulgación científica, un ejercicio que busca acercar los hallazgos de la ciencia a un público más amplio y no especializado de manera entretenida e interesante para hacerla más accesible dentro de la cultura. A modo de recapitulación, ofreceré un caso completo explicando fase por fase. El descubrimiento de la estructura del ADN entre los años 1944 y 1953. Las investigaciones previas del ácido desoxirribonucleico habían determinado su composición química en cuatro nucleótidos junto a su respectiva estructura, amén de haber sido identificado como el portador de la información genética. Antes bien, el mecanismo de almacenamiento de dicha información en el ADN no estaba todavía claro. Linus Pauling, Francis Crick y James Watson plantearon la hipótesis de que el ADN tenía una estructura helicoidal y, a tales efectos, predijeron que su patrón de difracción de rayos X tendría forma de X. Unos años más tarde, la química y cristalógrafa Rosalind Franklin logró llevar a cabo este experimento exitosamente. La fotografía número 51 plasmada en pantalla habla por sí sola. Cuando Watson vio el patrón de difracción detallado, lo reconoció inmediatamente como una hélice. Luego, él y Crick produjeron su modelo con base en el trabajo de Franklin y en los estudios anteriores acerca de la composición del ADN, especialmente las reglas de emparejamiento de bases de Chargraf. Este hallazgo se convirtió en el punto de partida de muchos estudios posteriores relacionados con el material genético y, en suma, marcó un hito para la creación de nuevas ramas científicas como la biología molecular. Tras haber resumido una buena porción de las metodologías empleadas en la generación y renovación de conocimiento científico, creo conveniente proseguir con el hilo conductor exponiendo las ideas de un historiador y filósofo de la ciencia cuyos aportes son capitales, Thomas Kuhn. En su libro titulado La estructura de las revoluciones científicas, el estadounidense comentó que fijarse solo en la estructura lógica de la ciencia no es suficiente para comprenderla íntegramente, pues la justificación y racionalidad tanto de una teoría como de su método no pueden separarse de los factores históricos, sociales y culturales de la práctica científica. Esta posición choca con el pensamiento del empirista lógico Hans Reichenbach, quien consideraba que la naturaleza de la ciencia se reduce a su aparato lógico-lingüístico y, por ende, que el análisis de la práctica científica no debe integrar aspectos históricos. Véase el cisma que se dio cuando la relatividad general de Einstein y la teoría de la gravitación universal de Newton encontraron discrepancias a la hora de explicar ciertos fenómenos físicos. Kuhn entiende que la verdadera naturaleza del cambio científico es la disrupción que tiene lugar tras los cambios de paradigmas, es decir, las modificaciones en los marcos generales de investigación para la observación y conceptualización de la experiencia. Así pues, un campo o área de investigación tiene su referencia en una teoría general dotada de un núcleo fundamental característico, firmemente establecido y defendido en una tradición científica estable, aun cuando presente irregularidades y problemas no resueltos. Sin ir más lejos, la verdad observacional y experimental de ver todos los días salir el sol por oriente y ponerse por occidente sigue siendo la misma, así como las anotaciones del movimiento de los planetas de Ptolomeo o Copérnico y las leyes de Newton. Ahora bien, de la misma forma que las interpretaciones reflejadas en el marco de la teoría geocéntrica de Aristóteles y Ptolomeo ofrecían visiones más completas respecto a la astrología de aquel momento histórico y cultural, la interpretación heliocéntrica de Copérnico enriqueció enormemente los enfoques precedentes, y años después hicieron posible la visión de Kepler y la teoría de Newton, cuya interpretación adquiere a su vez el sentido de un caso concreto cuando se incluyen los hechos observados dentro del marco más amplio de la teoría de la relatividad. Cuando Albert Einstein desarrolló las teorías especial y general de la relatividad, no refutó ni descartó de ninguna manera los principios newtonianos. Si lo infinitesimalmente ligero, lo astronómicamente masivo y lo extremadamente veloz se sacara del objeto de estudio y análisis, las ecuaciones de Newton serían lo que queda. Lo que fue paradigmático en su tiempo no queda necesariamente condenado al olvido, sino que puede tener una utilidad acotada. Por ejemplo, el hecho de que la forma de la Tierra se parezca a la de un esferoide o plato, no quiere decir que un arquitecto no pueda diseñar un edificio como si el planeta fuera plano. De hecho, la influencia de la redondez es tan despreciable que es más conveniente planear el terreno para con las dimensiones que abarcan sus proyectos. Lo que constituye como científicas a las teorías no es su, entre comillas, verdad demostrada. Mas su capacidad de mostrar nuevas verdades que surgen al seguir ofreciendo nuevas vías de investigación, suscitando nuevas hipótesis y abriendo nuevos cauces en la visión general del campo que se trate. Solo al final de un amplio proceso de construcción y reconstrucción de una teoría puede surgir un nuevo programa de investigación o paradigma que cubra desde una óptica más holística los mismos hechos explicados por la teoría anterior. En conclusión, el método científico no es una receta única. Requiere inteligencia, imaginación y creatividad. No se trata de un conjunto de normas y procedimientos a seguir ciegamente, sino más bien de un ciclo continuo en constante desarrollo de modelos y técnicas más útiles, precisas y completas. La cuestión fundamental de todo método no se limita simplemente a averiguar o conseguir algo. En adición, el hecho de adoptar un método concreto y no otro determina aquello mismo que puede averiguarse o conseguirse. Esto es, modifica aquello mismo que intenta conocerse. Y recuerda, el hecho de que buscar conocimiento metódicamente sea necesario en la ciencia no implica que todo método o uno solo sirva en cualquier contexto. Una vez dicho esto, he de confesar que es misión imposible abordar en un único vídeo todos los detalles de cada corriente filosófica y metodología científica. Por no mencionar que las objeciones nombradas han recibido al mismo tiempo una extensa red de críticas ad infinitum. Ya saben, la crítica, de la crítica, de la crítica, etc. Por ello, pido disculpas si he ignorado algún aspecto digno de mención o no he logrado bajar del plan abstracto en ciertas partes. Sin lugar a dudas, es necesario discurrir en profundidad una amalgama de cuestiones que se han quedado en el tintero. ¿Qué papel desempeña el pensamiento estadístico y la revolución informática en la manera de hacer ciencia? ¿Cómo podríamos identificar aquellas disciplinas, modelos y creencias que se presentan como científicas sin realmente serlo? ¿Es la ciencia el único tipo de conocimiento válido, fiable y veraz? ¿Y cuáles son las suposiciones filosóficas sobre las que descansa el conocimiento y método científico? Bueno, pues examinaremos todas estas cuestiones y muchas más en una serie de documentales sobre el pensamiento estadístico, la pseudociencia y el cientificismo. En caso de que el presente documental alcance la cifra de 6.000 me gusta y una buena parte del público lo exprese en la caja de comentarios, me pondré manos a la obra con las temáticas más demandadas. Por el momento, me despido con una cita de Albert Einstein para cerrar la disertación. La ciencia sin epistemología es, en la medida en que es pensable, primitiva y confusa. ¡Gracias!